Hola, pues ahora en la pandemia descubrí en las recetas de Thermomix las carnitas. Y cuando las hice no podía creer el olor, antes de que salieran ya desde el olor sabía que iban a estar buenísimas porque mi casa olía de verdad a taquería. Y como amo los tacos y no he podido ir a una taquería en muchos meses, pues este fue de los mejores descubrimientos de la pandemia de las recetas de Thermomix. Está súper fácil, hay que conseguir manteca de cerdo, pero esta la pueden pedir en la carnicería o en el súper. Y no sean como yo y antes de preparar verifiquen que en el refrigerador las hojitas verdes que tienen son de cilantro y no de perejil. Quedaron buenísimos, de verdad, llevan varias veces que hago esta receta y está buenísima. Vamos a poner 500 gramos de manteca de cerdo y le vamos a poner 5 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. Así queda ya todo líquido. Ahora le vamos a agregar 400 gramos de hongo de cerdo en trozos, así pedazotes. Cuidado que no se arpique. Bueno, la verdad fue medio kilo. Y le vamos a poner 220 gramos de chuletas de cerdo sin hueso en trozo. Entonces hay que quitarle el hueso a las chuletas y echar todo lo demás. Y le vamos a agregar 25 gramos de jugo de naranja. Y vamos a agregar 125 gramos de naranja. Yo no le pongo la cáscara. Alguien me dijo que si le ponía la cáscara. Yo la verdad no se la puse las otras veces. No se la voy a poner ahorita. Entonces solo así los gajos. Y serán 125 gramos. Le vamos a echar media cucharada de sal fina. Dice 5 pimientas gordas. Nunca he tenido pimientas gordas. Hola, estoy aquí. Yo la verdad solo le echo así una pizquita de pimienta negra. Bien pide 5 ramas de tomillo fresco. Tampoco tengo. Entonces le echo así una pizca de tomillo seco. Ponemos la tapa, cubilete. Y ahora sí se van a hacer 35 minutos a 100 grados centígrados en giro inverso. Y a veces pasa esto. La Thermomix se para y dice sobrecarga del motor, favor revisar. Y entonces lo que hago es mover. Me ha pasado pocas veces, pero he visto que se pueden mover. Porque puede ser que haya un pedazo de carne ahí abajo. Que mejor lo voy a hacer con pinzas. Listo. Entonces solo echo que todas las piezas de carne se puedan mover. Porque no estén atrapadas con las cuchillas. Listo. Ya estuvo. Entonces ahora vamos a colar la carne. Con la ayuda del cestillo o de cualquier colador. Y ojo que la manteca no se debe echar así al lavabo. Entonces no lo cuelen en el lavabo. Cuélenlo en un lugar donde vayan a poder conservar lo que están colando. Hasta la Thermomix lo dice. Y se dice, deje enfriar la manteca antes de desechar. Regresamos la carne al vaso. Ponemos la tapa, el cubilete. Y le vamos a poner 4 segundos, velocidad 5, giro inverso. Ay, perdón. A velocidad 5. Y listo. Están listas nuestras carmitas. Entonces vean el color. Porque en algunas decía que sugerían ponerle un poquito de Coca-Cola para que quedaran más oscuras. Entonces depende de cómo las quieran. Pero les juro que esto está delicioso. Huele a taquería. Si quieren trozarle un poco más, pues le ponen un poco más. Miren, este quedó grande. Entonces le voy a poner otro poquito. Bueno, no así. Porque así puede cada quien agarrar su pedacito de carne. Están buenísimas, se los prometo. Y ahora nada más me falta probar la receta de tacos al pastor. Que también dicen que queda buenísima. Bueno, espero que les haya gustado. Y que se preparen unos taquitos de carnitas. Bye.